Dos minutos más han indicado, Boca parece que tiene que sufrir en el final, ay ay ay, se viene Farré, dentro que viene, no me gusta, no me gusta, tapó Rion, justo. ¡Tapó Rion, tapó Rion! ¡Tapó Rion! ¡Tapó Rion! ¡Tapó Rion! ¡Tapó Rion! Manzanelli solo tuvo el triunfo, tocó, estaba en el suelo el jugador de Boca, que es lo que le llama Bianchi, de todas maneras siguió, vino del centro al segundo palo Manzanelli solo, solo. Al lado de Orión tocó de derecha Salvó el arquero de Boca El gol de Belgrano A los 40 segundos del tiempo adicional Muy mala defensa de Boca Vino el centro de Favre Era más fácil hacer Lo que de abajo Manzanelli le tiró una masita Y Orión con el pie derecho Salvó el triunfo de Belgrano Por eso viene Boca La última jugada La última oportunidad A ver, a ver, a ver si la última entra Entra la última Y va a ver si la última va a hacer Dani La cambio adentro Listo, lindo, lindo, lindo Cabeza y gol, cabeza y gol Goal, 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 goal Goal, 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 goal Goal, 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 goal Goal, goal 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 ¡Gol! ¡De boca! ¡Gol! ¡De boca! Creo que fue Caleri, Caleri, me parece que fue él que se agachó Toval, sí, para tocar por encima del arquero Lavi para que termine el partido, Boca ganándolo, Boca, Boca, ahí está, sí señor, va a ganar Boca, lo gana Boca aquí en Alta Corroba y ganamos, por fin, carajo, Boca, ha ganado después de varios días, de varios meses, estamos festejando los visitantes aquí en Córdoba, baldazo de agua fría para los cordobeses, Boca recupera la memoria de cómo ir a buscar el gol y de esta manera, Castellani, Caleri, el recambio que tiene Boca, logra llevarse los tres puntos de el Mario Alberto Kempes, Boca, uno, el grano de Córdoba será, terminó el partido, ¡Ganamos en Córdoba, carajo! Terminó el partido, relató, la voz gol de Argentina, ¡Gregol! Gregorio Martínez y todo su equipo, presentado por Municipalidad de San Martín ¡Gregol! 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 ¡Gregol de la falda! Bueno, me voy a retractar, la verdad, la última jugada pasó por el más pensante de Boca, que es Es Carrillo, tiró el centro y vino el gol